...el gran amigo César Landín. Gracias César por estar aquí. Gracias. Yo sé que ustedes ya quieren beber, porque así somos los trabajadores, quieren bailar y no quieren tanto rollo. A ver, ¿quieren bailar? ¿Quieren beber? Así somos los trabajadores en la CTN. Es lo que nos gusta, además que, bueno, aparte de trabajar, porque somos trabajadores. La verdad, les felicito, me da mucho gusto que Oscar haya hecho un esfuerzo. Miren, valórenselo, valóren este esfuerzo que hace Oscar y todo su Comité Ejecutivo. La verdad que, ustedes saben, Acapulco nos ha sobrado mal. Primero fue la pandemia, que estuvimos sin trabajar un buen rato. Luego vino el temblor del 7 de septiembre y nos volvió a pegar. Y ahorita, desde el 24 de octubre, este Otis que agarró parejo la mayor parte de los trabajadores, sobre todo los eventuales, en el caso nuestro, todos liquidados, todos fuera. Hay que hacer un reconocimiento a los patrones que con esa responsabilidad y esa solidaridad han mantenido la planta de trabajadores, trabajando con salario, pagando sus prestaciones y pagando el Seguro Social. Yo quisiera que le diéramos aquí a un representante de los patrones, al quererte del Hotel Payasuit, que se solidariza, que está aquí con nosotros. Porque hoy tenemos que estar juntos. Solamente juntos podemos lograr sacar Acapulco del lugar donde se encuentra. Y la verdad lo dijo Rodolfo, como nuestro líder estatal, que hoy tenemos una gran oportunidad este 2 de octubre. vivimos con una situación de congoja, de preocupación, todos los días por todo esto que está pasando, pero algo más terrible, la inseguridad. Salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar. Y eso lo tenemos que pensar cada uno de nosotros. ¿Y qué va a pasar con aquellos hoteles que no van a abrir o que no están abriendo las fuentes de trabajo? ¿Vamos a tener que emigrar a otro lado o tenemos que aguantarnos solidarizándonos con ellos? Hoy tenemos una gran oportunidad, este 2 de junio, de poder, pues hay dos proyectos nada más. El proyecto que estamos viviendo, aunque muchos se quejan de lo que vivíamos antes, pero lo vivíamos mejor, decían por ahí, nuestros hijos salían en la noche y no teníamos la congoja de que no regresaban. Nosotros mismos salíamos los gastronómicos. ¿Qué hacemos los gastronómicos? Sobre todo los meseros, los cantineros y los garoteros. ¿Y por qué no las compañeras camaristas? Salen de trabajar y dicen vamos a un convivio. Vamos al bar, a tomarnos una copa, a platicar. Y a hoy, si salimos, ya es noche, ya son las 8, son las 7, vivimos muy lejos, no hay transporte y ya nos vamos. Y a las 9, 10 de la noche se quedaron los lugares solos porque ya nos fuimos. Y antes eran las 2, 3 de la mañana y estábamos ahí. Hoy tenemos una gran oportunidad de este 2 de junio empezar a recobrar lo que antes teníamos, nuestra libertad. Porque estamos secuestrados, secuestrados por la situación que se vive. No hay empleo, la situación económica está difícil. Aún con los incrementos salariales que nos han dado, la inflación se fue más arriba. La gasolina de 18 pesos se fue a 25, 26 pesos. El huevo de 30 pesos que costaba el casillero en el 2018 subió hasta 90 y hoy está entre 70 y 90 pesos. El litro de aceite que costaba entre 20 y 25 hoy está en 40. O sea, ¿cómo subió, de qué sirvió que nuestro salario mínimo subiera a 249 para generales y las camaristas 253? ¿De qué sirve? Que lo griten tanto, pero la inflación ahí está, el costo de los productos ahí está, se pulverizó, desapareció nuestro incremento salarial. Hoy, Oscar, Balbuena, Rafa, Rodolfo y todos los líderes tenemos que reinventarnos porque los salarios mínimos están alcanzando a los tabulados, al cantinero, al cocinero, al de mantenimiento y entendemos al patrón, entendemos al patrón y entendemos a los compañeros. Dicen, la comisión dio el 20%, pero a los tabulados les damos el 5, el 6 y ya los salarios alcanzaron porque el presidente quiere tener un país de pobres, un país de pobres donde todos ganemos lo mismo, salario mínimo. Yo creo que de acuerdo a las capacidades, todo el mundo quiere ganar, dice, ya tengo 20, 30 años, empecé de Stuart, empecé de Mosso, hoy soy cantinero, cantinero de los mejores, me preparé y pues quiero vivir mejor. Yo creo que tenemos que vivir en un país donde todos tengamos oportunidad de tener una casa digna, de que nuestros hijos vayan a una buena escuela, que tengan una buena educación, pero que también tengan un nivel de vida agradable, placentero, a gusto, pero sobre todo en libertad. Yo sí los invito, yo vengo de abajo, igual que Carlos Granda, yo vendí gelatinas, vendí magos, vendí en la playa, reconozco a muchos y reconozco y valoro a la gente que vende allá afuera, que es informal, porque todos los días en la rifa no tiene un salario, no tiene seguridad social y va con la idea de sacarlo de la semana, a ver qué saca. Y qué bueno, porque la propia constitución habla del derecho al trabajo, el derecho al trabajo. Y todos nosotros, repito, este 2 de julio tenemos esta gran oportunidad. Tenemos una candidata a nivel nacional, Xochis Galvez, una señora chingona que también viene de abajo y que se esmeró para llegar, o sea, nadie le regaló nada. Yo, mi madre era lavaba y planchaba y así nos creó. ¿Ustedes creen que si yo hubiera sido un conformista, como dice el presidente, yo ya fui regidor? Yo no pensé ser regidor, yo no pensé ser diputado, yo solamente quería ser un trabajador y sacar a la familia adelante. Pero con la constancia de todos los días, de todos los días, gracias a Dios, al Hotel Copacabana, porque yo ahí trabajé, estoy trabajando todavía, a los compañeros de la sección 34, a la CTM y al Partido Revolucionario Institucional del PRI, fui a una escuela hecha por los gobiernos PRIistas, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. La CTM nació siendo institucional parte corporativa del PRIismo y ahí nos hicimos. Cuando llegué a la 34, yo llegué de Belvoy, hoy ya fui regidor y fui diputado, mi madre ya falleció. Imagínense el orgullo de sentir que yo fui, fuimos huérfanos y que yo haya sido diputado y regidor. Pues es el orgullo que queremos sentir, que todos los trabajadores comamos y vivamos bien. Pero este 2 de junio tienen esta gran oportunidad ustedes y nosotros como trabajadores. ¿Queremos ser conformistas? ¡No! ¿Queremos crecer? ¡Sí! Pues yo les pido que este 2 de junio piensen a la hora de votar y no piensen en las dádivas que nos da. A mí, yo he tenido oportunidad en la universidad de tener beca, nunca tuve beca. Ni económica, ni siquiera en el comedor universitario, ni de vivienda. Y en la 34 pagamos becas. Pero yo siempre dije que mis hijos no la necesitaban y aunque tenga el derecho, nunca pedí una beca porque hay gente que viene de la montaña, hay gente que gana salario mínimo y que lo merece más que yo. Yo le doy gracias a Dios que me ha merecido con trabajo. Porque el trabajo es el que honra, es el que nos saca adelante. No hay 12, aquellos jóvenes que algunos pueden ser familia de nosotros que andan en malos pasos, andan en malos pasos porque no hay oportunidades para ellos y se les hace fácil. Y pueden ser nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, porque no hay un programa de empleo real bien pagado para ellos, para ocuparlos. Y no hay una educación verdaderamente, ya que los maestros hacen un gran esfuerzo. La verdad, no les dan su material didáctico, la mayor parte de las escuelas están destruidas en este momento, los hospitales sin medicina. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hoy tenemos esta gran oportunidad. Yo les pido hoy que festejan el Día de las Madres para que en la CTM lo festejemos todos los días porque a nosotros nos gusta la fiesta. Nos gusta convivir y empecé, nos gusta la pachanga, nos gusta vivir y este 12 de junio, por favor, les pido, voten, voten las dos cinco votos porque en Usted ya saben, PRI, PRI, PRI. Gracias.